se usa mucho bueno obviamente la herramienta de texto clickeo y escribo acá arriba me sale el tipo de letra y el tamaño ahora si yo por ejemplo tengo esta selección esta caja de texto y quisiera cambiarla hay dos maneras elijo la letra t y me muevo y van a ver que aparece el logito de la letra t recuadrado por puntitos eso quiere decir que si clickeo voy a crear otra caja de texto para usar la que ya tenía me tengo que acercar y van a ver que en un momento desaparece ese cuadradito y ahí si clickeo estaría dentro de esta caja de texto entonces simplemente arrastro y le cambio la fuente vamos a poner un ariel y ahí me la cambio y otra manera más fácil es trayendo que ahora vamos a ver los paneles simplemente estando sobre el layer donde tengo la caja de texto acá tengo todo el tipo de letra el tamaño y algo que no tenía con la letra t que es el interlineado y el interletreado bueno ese es el texto bastante simple y el cuenta gotas obviamente simplemente clickeo y me va seleccionando los colores el zoom la lupa y la mano que es lo que hace la mano vamos a acercarnos para que se den cuenta yo con la manito me lo mueve pero no estoy moviendo la imagen sino es como si estuviese moviendo la cámara ahora si yo por ejemplo estuviese recortando si yo estuviese recortando o estuviese haciendo cualquier herramienta y quisiera mover un cacho la imagen porque por ejemplo acá arriba no la veo en este caso en vez de ir hasta acá seleccionar la mano moverla y después elegir la herramienta que estaba usando por ejemplo si yo estaba usando el pincel apretando la barra de space me aparece la manito y puedo moverla temporalmente ni bien suelte la barra de space me va a volver a la herramienta que estaba usando bueno y por último nos queda ver del toolbar son los colores acá abajo chiquitito tienen blanco y negro quiero decir que si yo lo aprieto por default me vuelve el blanco y negro o también puedo hacerlo volviendo con la letra D acá arriba estas flechitas me cambian el orden que también lo puedo hacer con la letra X simplemente es uno el color de frente y otro el color de fondo dándole doble clic me abre esta ventanita que le puedo cambiar el color obviamente bueno vamos a los paneles los paneles si los cierran o por cualquier motivo los quieren volver a traer a una ventana o window y acá tienen todos bueno los que vamos a usar es el de character o parafor o character y parafor que es el que vimos recién con las letras que también tienen para ponerlo contra la izquierda centrado a la derecha el navigator que es lo que hace el navigator si yo estuviese muy cerca y quiero moverme puedo usar o la manito manteniendo apretando la barra de space o acá en la pantallita esta veo como es la imagen y me voy moviendo acá a la izquierda tienen estos triangulitos que este achica y el de acá a la derecha agranda el de historia es uno muy bueno porque como verán este es un ejemplo vamos a trazar pincel ahí está tengo este trazo si yo no lo quiero más quisiera borrarlo tendría que hacer el control z ¿verdad? ahora si yo tuviese dos y quisiera borrar los dos el foto yo simplemente tiene un solo control z o sea que si yo clickeo me va a borrar este y si clickeo de vuelta me lo va a devolver o sea que tiene un solo control z ¿cómo borro entonces estos dos? voy al panel de historia y me va a decir que el último que se fue un pincel lo borro ahí me lo borro y me va a decir también había creado otro trazo con un pincel lo borro y ahí me lo borro y bueno obviamente el más utilizado son las capas o los layers ya de por si cuando crean un un nuevo archivo va un layer de fondo por defecto ya uno solo obviamente como verán acá abajo tienen varias opciones abajo de todo al lado del tachito hay una que dice crear nueva capa si yo lo clickeo me va a crear una nueva capa obviamente cada capa te muestra el contenido que tiene esta capa como la que recién esta vacía donde dice capa 3 o layer 3 o el número que tenga si yo doble clic me va a poner para ponerle el nombre que yo quiera para identificarlo obviamente arrastrándolo le puedo cambiar el orden y obviamente si lo quisiera borrar lo agarro y lo arrastro hasta el tacho de basura bueno obviamente el layer me permite tirarle efectos separadamente como opacidad ¿ven? ¿para qué se usan los layers? para esto los layers son como capas vegetales por ejemplo si yo tengo un trazo ¿no? vamos a crear otro layer y de otro vamos a poner otro color un verde tengo esto ¿no? si yo quisiera separar estas tres cosas y lo tuviese todo en un mismo layer sería imposible pues tendría que recortarlo que haría muy mal y encima esta parte de la chica ya no existiría más en cambio como lo tengo en diferentes layers simplemente selecciono el layer que quiero mover y lo muevo son como capas vegetales que les voy tirando información arriba y ahí se van poniendo una arriba de la otra pero nunca se tocan y también cada una arriba donde dice layer dice normal les puedo estar tirando efectos como por ejemplo superponer que me va a superponer con la capa de abajo ven como ahora la chica tiene el trazo verde superpuesto en normal obviamente siempre queda puro bueno vamos a borrar estas imágenes y eso más que nada son los layers que lo van a usar todo el tiempo bueno ahora vamos a edición las opciones de acá arriba edición de acá lo que más van a usar es la herramienta transformar que tienen varias la primera es scale o escala que también un shortcut sería control T control T me abre esta caja que simplemente lo que hace es agranda o achica obviamente lo mejor sería apretando control T apretando el shift me achica y me agranda a escala obviamente la herramienta de derrotar la herramienta de sesgar distorsionar perspectiva y bueno después tenemos las rotaciones típicas 180 grados o 90 grados y voltearlo horizontalmente o verticalmente si estamos conformes con nuestra selección le damos enter porque a veces van a ver que cuando están rotando haciendo todas esas cosas se les va a empezar a pixelar el borde pero no eso en cuanto le den enter ya se pone perfecto y si no quisieran tener esta selección simplemente le dan al escape y vuelve a como estaba antes imagen esto es lo que les decía imagen modo si están trabajando van a estar trabajando con un archivo que después lo van a mandar imprimir trabajen con rgb para que no tengan problemas y antes de guardarlo vayan a imagen modo y cambiarlo a cmk también pueden usar escala de grises si lo quieren en blanco y negro y bueno algo que van a usar mucho acá es ajustes niveles los niveles para que son una imagen cuando está muy brillante o muy oscura acá tienen los oscuros los medios y los claros simplemente para aclarar oscurecer este le va a servir mucho cuando una foto se haya salido muy oscura o muy clara otra cosa que van a usar mucho es imagen ajustes tono y saturación o hue y saturation que es lo que hace esto primero antes de tocar nada de acá denle al botón colorear te colorea con todo su degradado del color que le elijas acá donde dice tono es el color saturación si van para la izquierda se va transformando en blanco y negro para la derecha se va saturando y la iluminacionada para la izquierda va haciendo más oscuro para la derecha más claro para que sirve esto si yo tuviese una imagen y quisiera cambiarle el color del pelo primero obviamente con el lazo tool tendría que recortar todo el pelo lo voy a hacer todo así no más obviamente por poco tiempo así lo seleccionamos todo así no más ahí cuando aparece el botoncito redondito quiere decir que si cliqueo ahí se cierra la selección imagen ajustes tono y saturación o ajustes colorear y ahí me lo va coloreando el pelo buscando el color que sea más real obviamente que quiero ponerle esto también sirve para cambiarle no sé el color de los labios o obviamente de los ojos voy a cancelar porque no quiero tener el pelo azul imagen que más tamaño de la imagen me va a decir el tamaño de la imagen que tiene 4x23 x 4x23 obviamente esto si acá le cambio y le pongo 10 cm x 10 cm ok me va a agrandar todo el proyecto con todas las imágenes que tenga encima vamos a volver por default al que teníamos antes otra cosa es rotar lienzo si yo por ejemplo quisiera rotar a la chica esta simplemente iría a edición transformar rotate pero si tuviese montones de layers y quisiera rotarlos todos en vez de ir rotando uno por uno agarro imagen rotar lienzo y le pongo 180 para que se den cuenta creo un nuevo layer y le tiro un pincelazo si yo quisiera rotar los dos y de imagen rotar lienzo 90 y me rota los dos control z lo borro otra cosa de los layers